¿Qué más decía esa notita? No, son cosas que aquí en la casa quizás... ¿Se hablaron de canchis-canchis? No, nos podemos reservar. La verdad sí, sí, sí. Son cosas que no lo podemos hacer acá porque... Ah, o sea, tú dijiste no vamos a armar una carpa, sino que nos vamos. Es casi que a papayacta ahí, ¿a qué? Ay. Allá el pará. Que se sulfuren nuestros cuerpos. En el caja, en el caja. En el caja, no, pero con la altura el pobre Suriel queda hasta ahí. No importa, yo lo ayudo.